En Víctimas en la Agenda hablaremos de la importancia de la tierra como pilar fundamental en las políticas de este Gobierno Nacional, de la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado y de los puntos claves en la reforma a la Ley 1448. Así empieza Víctimas en la Agenda. Director Gerardo Vega, bienvenido a Víctimas en la Agenda. Muchas gracias Julián. A ustedes, a la Unidad de Víctimas, pues por esta entrevista, esta posibilidad de comentar lo que hacemos en favor de las víctimas. Director Gerardo, el tema de tierras, su acceso y todo lo que tiene que ver con la recuperación de las tierras para las víctimas del conflicto armado se ha convertido en un tema muy mediático precisamente por parte del presidente Petro. Parte de este ejercicio de devolverles la tierra a los campesinos, indígenas, afros, víctimas del conflicto armado surge también como un elemento muy importante en el Acuerdo Nacional. Quería preguntarle, director, precisamente como por qué es tan trascendental el tema de las tierras, de cómo generar ese cambio precisamente de la recuperación de las tierras para las víctimas del conflicto armado. Bueno, partiendo un poco desde esta igualdad de los derechos a las víctimas. Bueno, la tierra ha sido factor de discordia, de conflictos y de guerras en Colombia, desde antes de la República. Ahora estos últimos 200 años, pues nos ha mantenido en conflicto, pero para hablar únicamente de los últimos 60 años, ningún gobierno, diríamos a excepción de Chacalos Lleras, intentó hacer una transformación. Hubo oposición férrea de partidos de esa época, por la vía legal y por la vía ilegal. Y la concentración de la tierra, en Colombia tiene más tierra una vaca que un ser humano. Entonces, pues eso está sin hacer. El gobierno ha interpretado muy bien eso. Colombia se ha quedado atrás en el desarrollo, en la industria, en los criterios de igualdad, en la sociedad. Estos conflictos están superados en todas partes del mundo. La gran mayoría del mundo, los países europeos, asiáticos, algunos centroamericanos, suramericanos, Estados Unidos, ese ya no es el conflicto de cuánta tierra tienes, cuánto mide la tierra que tiene la extensión. Allá son otras preocupaciones. La preocupación es qué produce la tierra, cómo industrializamos lo que produzca la tierra. Aquí seguimos sacando el café, lo exportamos en grano y nos lo devuelven en frasquitos muy bonitos, con buenas marcas, en chocolates, en dulces, en café. Lo mismo el chocolate, lo mismo la carne, todavía exportando en pie y nos lo devuelven en canal. Entonces, cómo transformamos lo que produce la tierra es el debate a nivel internacional, o el debate, o por lo que los países se preocupan, no cuánta extensión tienes. Y en Colombia nos hemos quedado atrás de un tema del siglo XVIII. Entonces, la importancia, el liderazgo, el poder regional, se mira en cuántas hectáreas tiene. Eso es una cosa feudal. Pero ha costado, en Colombia, una guerra, esta última guerra es de 60 años, con guerrillas. La última fue las FARC, que se hizo un acuerdo de paz en el 2016. Pero mire que no hemos podido adelantar todo porque no hay voluntad para hacerlo. Por ejemplo, ese acuerdo planteó, costó una guerra, como lo digo. Planteó tres puntos fundamentales en un acuerdo de paz que tenía que ver con el tema de tierras. Uno, entregarle 3 millones de hectáreas a colombianos que no tuvieran tierra. Colombia tiene 114 millones de hectáreas. Y el compromiso es entregar 3 millones de hectáreas. Pues es pequeño, es básico. Y formalizar 7 millones de hectáreas. ¿Qué quiere decir eso? Que a las personas que estaban sobre la tierra, 20, 15 años, 30 años, y que nunca han tenido un título de esa tierra, nosotros lo entreguemos. En una extensión, por lo menos, de 7 millones de hectáreas. Eso es lo que estamos haciendo. Eso ha costado una guerra. Las víctimas del conflicto en la cual está la unidad de víctimas, pues sabe que son más de 9 millones de víctimas. Y la mayoría de esas víctimas, un 90% son del sector rural. Y un buen número de familias de ellas están ligadas al conflicto directo con la tierra. Director, y atando un poco esto que usted nos está contando sobre la importancia de recuperar estas tierras, en la reforma actual que se va a hacer a la Ley 1448 del 2011, o la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ¿por qué es tan importante actualizar precisamente este tema o esta temática de tierras en la ley? Yo quiero señalar primero que existen varias instituciones. El Acuerdo de Paz del 2016 creó varias instituciones. Una, que es la unidad de restitución de tierras. El de devolverle la tierra a los que se la quitaron. Se la robaron, la hurtaron, los despojaron. Devolverle la tierra a ellos. Era gente que tenía una propiedad o tenía una posesión sobre una tierra. Ocupaba esa tierra y lo despojaron, lo sacaron de la fuerza. Para eso está la unidad de restitución de tierras, que lidera en este momento en el gobierno actual Giovanni Yule. Está otra entidad, que es la Agencia de Desarrollo Económico, que es para organizar los proyectos productivos, dar la asistencia técnica y ayudarles a montar el proyecto productivo a las familias que se les entreguen a tierra. Y está la Agencia Nacional de Tierras, que es la que yo lidero en este momento, como director de la Agencia Nacional de Tierra a nivel nacional. Tenemos dos cosas concretas por hacer. Entregar la tierra a los que no tienen tierra y formalizarle los títulos. ¿En eso en qué vamos? Ya vamos a llegar a los 100.000 hectáreas adquiridas. 100.000, nos falta mucho todavía, faltan 1.400.000. De entregarle tierra a la gente que no tiene. Y vamos en 1.300.000 de formalización de tierras. Entrega de títulos a los que no tenían título, pero ya vivían, trabajaban y explotaron la tierra. Entonces encuentras que está la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia de Desarrollo Económico y la Agencia Nacional de Tierras. Y está la Unidad de Víctimas, que es para atender a víctimas que sufrieron otros delitos. Secuestro, homicidio, reclutamiento de menores, delitos contra la integridad sexual. Bueno, esa gama de delitos con 17, que trae la ley 1448, pues la atiende la Unidad de Víctimas. Y la Unidad de Restitución atiende las personas que fueron desposeídos, que fueron despojados de la tierra, entonces atiende esa. Allí, que es la pregunta, para volver a la pregunta, tú dices, ¿qué se va a hacer con el tema de la tierra? ¿Cuál es la reforma? Nosotros compartimos la siguiente opinión sobre la reforma. Mire, son 6.500.000 hectáreas, una extensión tan grande como toda Antioquia, o cualquier país centroamericano, o de Europa central. 6.500.000 hectáreas, fueron las despojadas. Los cálculos del gobierno señalaba en su momento, cuando se crea esta ley, se expide la ley 1448, dice que son más o menos 360.000 familias, en 6.500.000 hectáreas. Son los datos más consensuados. Hay otros que dicen que son 9 millones, bueno, pero los más consensuados, 6.500.000. ¿En cuánto vamos? Como 500.000 hectáreas. ¿Cuánto lleva la ley de víctimas de restitución de tierras? Desde el año 2011. O sea que vamos para 13 años de existencia, de vigencia de esa ley. Y solo se ha restituido como 500.000 hectáreas, como 500.000, en 11, 12 años. Hay que hacerle unas modificaciones. Primero, a través de reglamentaciones, dejaron en manos de las fuerzas militares lo que era la microfocalización. Entonces, las fuerzas militares deciden en qué parte se hace la microfocalización o no de las tierras. Quiere decir eso, ¿dónde adelantamos procesos de restitución? Un pequeño terreno, micro, microfocalización, que muchas veces no alcanza una vereda. Y entonces, cuando las fuerzas militares dicen, ahí hay condiciones para hacer la microfocalización, se empieza el estudio. Van los funcionarios de la unidad, hacen levantamiento topográfico, miran cuáles eran las familias, cuáles fueron los hechos de violencia que sucedieron allí. Cuando la ley lo que dice, en el fondo es, cuando no hay condiciones de seguridad para devolver un predio, el juez define con una compensación en tierra, en otra parte, o en dinero. Entonces, pero mire que no está llegando hasta allá. Lo decían en la etapa administrativa. Eso sigo insistiendo de tiempo atrás, antes de estar en este cargo, 10 años atrás, lo hemos venido diciendo, hay que modificar, hay que derogar ese tema de la microfocalización y dejar que sean los jueces los que resuelvan. Dos, el 70% de los procesos que llegan a la unidad de restitución de tierras y que llegan a los jueces, perdón, que llegan a los jueces, no tienen opositor judicial. Nadie se opone a que la víctima la devuelva en esa tierra. ¿Para qué lo llevas hasta un juez? Lo hace más caro, más lento, más engorroso. Cuando lo puede decidir el funcionario en la etapa administrativa, simplemente le devuelve la tierra a la persona, porque allí no hay nadie que se oponga. A la pretensión de la víctima es lo que se llama la restitución administrativa. Es fundamental. Habríamos resuelto el 70%, el 70% de todos los procesos judiciales que están en los jueces de restitución. Lo habríamos resuelto fácilmente a través de una etapa previa, el 70%. De esas 6 millones 50 mil hectáreas, iríamos en más de 3 millones de hectáreas ya entregadas. Si logramos que la reforma incluya la restitución administrativa. Y ya recuerdo otro tema que era, otra reforma que debería estar allí, que es la restitución colectiva. Colectiva quiere decir que en una sola demanda un juez resuelva 50, 30, 40 casos o 100 casos. En una sola demanda, no 100 demandas por separado. ¿Por qué? Cuando se presenta ese. Cuando el victimario ha sido el mismo que despojó la tierra. Cuando los predios son colindantes. Y cuando fue en una misma época. Con esos tres hechos, un juez podría definir varios casos en un solo proceso. Entonces, esas tres reformas se necesitan. Son fundamentales para que la ley avance adecuadamente en favor de las víctimas del despojo de tierras. Director, hace unas semanas 272 familias víctimas del conflicto armado recibieron más de 780 hectáreas para proyectos productivos. Quisiera que nos comentara precisamente cómo avanzan desde la Agencia Nacional de Tierras todo el tema del acceso de las víctimas a los procesos de restitución de tierras. Nosotros llevamos un año aquí y hemos dado cumplimiento a 569 sentencias. Que significan 5.800 hectáreas. Eso estaba represado aquí en la agencia. 569 órdenes de jueces que habían dicho que la Agencia Nacional de Tierras expidiera el título en favor de esas familias. Porque esos predios cuando fueron despojados eran baldíos. Pero esas familias llevaban allí viviendo mucho tiempo. Entonces, no ha dado las órdenes. Estaban acumuladas. Razones no justificables de ninguna manera. Entonces, nosotros hemos hecho valer y cumplir esas órdenes. 569 sentencias que significan 5.800 hectáreas. Y además, le hemos comprobado a la unidad de víctimas que lidera la doctora Patricia siete predios por 660 hectáreas que ya hemos adjudicado. Entonces, eso en relación al tema de víctimas tierras aquí en lo que compete a nosotros, esos son los resultados nuestros. Director, y dentro de ese quehacer de la Agencia Nacional de Tierras, usted nos ha mencionado ahorita como unas cifras muy específicas. ¿Aquí están incluidas todos los cumplimientos de las sentencias de restitución de tierras? Pues todas las que nos han llegado. Quedan unas por cumplir. A nosotros nos llegan las sentencias de los jueces. Algunas traen algún requisito previo. Por ejemplo, que hagan el retiro de quebradas. Y lo hacen a través de las corporaciones. Entonces, pues tenemos que esperar para cumplir con ese requisito y luego emitir la sentencia. Pero cuando llega una orden de los jueces que nos dice expidan la resolución y adjudiquen la tierra, no tiene que haber ninguna disculpa. Aquí tiene que hacerse en virtud de la sentencia, número tal expedida por tal tribunal o por tal juez, en la orden tal nos dice que adjudiquemos la tierra. Eso no puede pasar de ocho días. Llega aquí la sentencia y tiene que hacerse de esa manera. Los funcionarios encargados simplemente en cumplimiento de una orden judicial, expedimos la resolución y entregárselo a la familia. Director, como para cerrar un poco precisamente todo esto que usted nos está mencionando, ¿cuál había sido un poco como ese obstáculo para avanzar en estos procesos de entrega de restitución de tierras? Bueno, hay unos que no son nada justificables. Entonces, el presidente nos dio la orden de denunciar penalmente. ¿Por qué llevaban esas sentencias allí mucho tiempo sin cumplir? Porque eso se convierte en un desacato judicial, ¿cierto? Desacato a resolución judicial, a una orden judicial o prebaricato por omisión. Así lo hicimos. La semana pasada presentamos una denuncia contra los funcionarios de la agencia que en el pasado no cumplieron esas órdenes. Las órdenes de los jueces no deben estar en discusión entre funcionarios e interpretaciones. Sí, tienen que cumplirlas. Hay que descumplirlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Director, y bueno, por último, queremos obsequiarle un producto hecho por las víctimas del conflicto armado. Es un producto que se llama, o bueno, el emprendimiento se llama Late Chocó. Es precisamente del departamento del Chocó. Aporta al bienestar de más de 120 familias en este departamento. Y pues bueno, este es un obsequio de las víctimas del conflicto armado para usted. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. A la gente en Nuki, barra de chocolate oscuro al 70%, con sal marina, dice aquí. Bueno, si he hecho por las víctimas, pues nos alegra mucho más que se organicen y tengan un modo de vivir con la producción de estos alimentos. Y por último, director, queremos mostrarle un poco otros procesos, emprendimientos que surgen de las víctimas, sobre todo que parten desde este quehacer colectivo de las víctimas de esta transformación que hacen también en sus territorios. Y es un café ancestral que se llama Kuma, que es la fuerza de la vida en lengua cancuama y precisamente lo producen, lo siembran, lo cultivan, pues todas las personas que integran el resguardo cancuama. Bueno, pero pues este mismo me lo va a regalar. Yo le lo regalo, Tome. Bueno, muchas gracias. Café ancestral cancuamo, cierto, la fuerza de la vida. Muchas gracias y felicitaciones al trabajo que viene adelantando a esas víctimas, pues porque producen, trabajan, buscan sus propios recursos y nosotros los funcionarios públicos a cumplir con nuestro deber para buscar que esas víctimas sean reivindicadas. Director Gerardo Vega, de la Agencia Nacional de Tierras, muchísimas gracias por su tiempo y por estar en víctimas en la agenda. A ustedes, muchísimas gracias. Muy amables.